¡Hola a todos! Hoy tendremos una rúbrica que no teníamos hace mucho tiempo. Es una repetición de deliciosos dulces de películas, dibujos animados y series de televisión. La primera será de mi llano favorito. En la segunda parte los niños hicieron jaleas de diferentes frutas. Y parece que eran muy buenos. Vamos a repetirlos, pero vamos a hacerlos más deliciosos. Para hacer esto tomamos cerezas. Mora azul. Manzana rojas. Una naranja. Plátanos, piña y uvas. Para que sea conveniente exprimir el jugo de todas estas frutas y bayas, las cortamos en pedazos. Primero las manzanas. Naranja. Cortamos su capa exterior en cruz. Y la limpiamos. Cortamos las hojas. Y la cáscara. Cortamos la pulpa en seis partes. Tomamos un plátano y lo limpiamos. Todo está listo. Vamos al exprimidor. Ponemos un vaso para el jugo. Encendemos. Las manzanas irán primero. Ahora la naranja. La piña. Salió bastante jugo. Echamos las uvas directamente. Y las empujamos. Tiramos el plátano. Pero todo se fue volando a la bandeja de residuos. Por eso el jugo de plátano no funcionó. Mora azul. El jugo obtuvo un color intenso. Finalmente, cerezas. Le dará ácido al jugo. El color del jugo es rosa, igual al de la caricatura. Retiramos la tapa y vertemos todo el jugo en una cacerola. Ahora necesitamos agar-agar. Lo abrimos. Vertemos toda la bolsa en el jugo. Mezclamos con un batidor. Abrimos la azucarera. Y agregamos dos cucharaditas de azúcar. Ponemos en la estufa. Y hervimos durante dos minutos, revolviendo constantemente. Tomamos un frasco y vertemos el jugo. Cerramos. Y lo dejamos cinco horas en el refrigerador. Vamos a ver qué hemos conseguido. La gelatina se congeló. Sabe muy bien. Moderadamente agridulce. Y lo más importante, natural. La próxima caricatura es de los Simpsons. Krusty Burger del condomero probó un Ripwich de edición limitada. Es un sándwich de costillas de cerdo. Vamos a prepararlo. Por supuesto, necesitamos costillas de cerdo. Con un cuchillo, cortamos esta capa fina y la arrancamos. Y ahora haremos una salsa especial. Lo primero que añadiremos es tabasco ahumado. Lo abrimos y lo agregamos en el tazón. Después abrimos el ketchup y lo exprimimos allí. Necesitamos mucho. Mostaza americana. Exprimimos la mayor parte del paquete. Uno de los más importantes aquí es el humo líquido. Vamos a verterlo. Aplastamos del ajo. Y pelamos un par de dientes. Lo enviamos de la máquina de ajo. Y lo exprimimos. Mezclamos todos los ingredientes. Hasta que obtengamos tal salsa. Es picante, con ajo, tomate y un olor a humo. Las costillas se transfieren a una rejilla. Y engrasamos bien con esta salsa. Volteamos. Y desde este lado repetimos todo lo mismo. Al borde más carnoso le damos un toque de pimienta. Lo salamos. Y espolvoreamos con paprika ahumada. Tomamos una botella de cerveza. La abrimos. Y casi toda la botella se vierte en una bandeja para hornear debajo de la rejilla. Cubrimos la parte superior con papel aluminio para que las costillas reciban el vapor de la cerveza. Enviamos al horno. Y justo debajo de ellos una bandeja para hornear con cerveza. Dejar durante 3 horas a 170 grados. Y así, veamos que tenemos debajo de la lámina. Las costillas están listas. Pero los froto con una salsa después. Y los envío al horno, pero sin papel aluminio. Eso es todo. Las costillas de cerdo más jugosas están listas. Directamente con las manos sacamos los huesos. Y la carne la cortamos con un cuchillo. El relleno principal está listo. Ahora necesitamos limpiar las cebollas. Y cortamos en medias aros. Y también necesitamos pepinos marinados. Los cortamos en rodajas. Tomamos un bollo suave para hot dogs. Lo abrimos. Lo untamos con nuestra rica salsa. Medio anillo de cebolla. Trozos de pepenillo. Y lo más importante es la carne. Eso es todo. Lo cerramos y el ribbage de Simpsons está listo. Vamos a intentarlo. Dios mío, qué delicioso. Se siente como si hubiera trasladado el verano por un segundo. Y hubiera comido un sándwich con la carne a la parrilla. Está claro porque Homer compraba estos emparedados todo el tiempo. La última caricatura de hoy es ratatouille. Exactamente la sopa de Remy cuando arregló el rotón. Cortamos la cebolla larga en dos partes a lo largo. Y lo cortamos a través. Tomamos el filete de pollo, separamos el filete pequeño y cortamos todo en tiras. Y ahora en pedazos más pequeños. Tiramos cuatro papas al fregadero. Bajo el chorro de agua, los limpiamos. ¡Listo! Cortamos las papas por la mitad. Ahora en trozos pequeños para que se cocine mucho más rápido. En la estufa ponemos dos sartenes a la vez. Tomamos nuestra tabla con verduras y vertemos las cebollas en una de las sartenes. Y el pollo en la otra. Vertemos el aceite y comenzamos a freír todo. El filete de pollo hasta que esté crujiente. Y la cebolla a un punto dorado. Cogemos la olla. Abrimos y lanzamos tres cubos de caldo de pollo. Los llenamos con dos litros de agua hirviendo. Revolvemos para que esos cubos se disuelvan. Vertemos las papas en el caldo. Ponemos la cacerola en estufa. Cocinamos las papas hasta que estén tiernas. Vertemos el refrito en la olla. Con una licuadora transformamos la sopa en un puré. Vertemos un pequeño paquete de crema que le dará a la sopa un sabor cremoso. En la caricatura Remy también agregó queso. Por eso, en un rallador fino rallamos una pequeña rebanada de queso celupín. Lo enviamos a la sopa. Ahora puedes descargar el filete de pollo frito. Agregamos condimentos. Un poco de pimienta. Hojas de laurel. Albacca seca con tomates. Y mezclamos. Cortamos un trozo de pan. Y freímos para que se convierta en un pan tostado. Y finalmente picamos cebollas verdes. Eso es todo. Llenamos el plato con sopa. Espolvoreamos con cebolla. Y pan encima. Eso es todo. La sopa de ratotil está lista. Vamos a probarlo. Está muy delicioso. Y además es muy fácil de preparar. Siga el enlace en la descripción. Averiguamos quién ganó la batalla. Yo o mis padres. Y escriba en los comentarios que vienen por mí. Y si en este video conseguimos 300 mil me gusta. Y escribes en los comentarios. Vansai. Queremos más videos de comidas de película. Entonces volveré a subir esta columna del canal. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.